¿Un perro que no ladra, no huele y aparte canta? ¿Cómo así? El Basenji es originario de la República Democrática del Congo. Es una de las razas más antiguas del planeta y se sabe que convivió con los faraones del antiguo Egipto. Estudios recientes han revelado que el Basenji tiene muy poco parentesco con el lobo, del que descienden todas las razas que conocemos en la actualidad. Este desciende de un canino más antiguo, haciendo de lobo su primo. Es debido a esto que tiene las cuerdas vocales más estrechas y finas que los otros canes. El sonido que emite más que un ladrido suena como una especie de canto, más o menos así. ¿Y... y ya? ¿Qué quieres decir? Ah, y por cierto, no les agrada mucho el agua. Otra característica bastante peculiar de estos canes es que se acicalan como si fueran gatos habitualmente, por lo que no producen el mismo aroma que los otros canes. Hablamos de un perro muy hiperactivo, por lo que no es muy adecuado para personas con poco espacio, ya que la acumulación de estados...